Quienes somos parte de Aspahenchia, estamos seguros de que si podemos hacer a alguien más alegre y gris, sin que nada, dará frutos. Llega misión Aspahenchia. Es una oportunidad para agradecer y intentar la labor de que se estudiaba en día a día. Este año tendremos una actividad donde tu ayuda será de gran importancia. Recibieras más información a través de nuestros matrimonios coordinadores. Estamos seguros que esta misión llenará de alegría en el bienestar de nuestros colaboradores. ¡Votamos con ustedes!